Con el fin de brindar herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar los servicios prestados por sus usuarios, el Instituto Departamental de Tránsito del Cesar, ITRA-Cesar, entra a ofrecer la opción de realizar sus trámites de manera virtual. Carlos Vega Maestre, director de ITRA-Cesar, dijo que a raíz de la pandemia que se vive a nivel mundial y que obligó a las entidades a crear formas diferentes de atención, era necesario que el instituto iniciara en este proceso de actualización virtual. Por lo tanto, a partir de esta semana, ya los usuarios a través del aplicativo Moviliza pueden ingresar a la página web de la entidad y realizar sus respectivos trámites. ITRA-Cesar es uno de los organismos de tránsito pionero en estar a la vanguardia con la tecnología. Para avanzar en este proceso, viene trabajando con la compañía Intempo, organización de alta experiencia en desarrollar y planificar sistemas informáticos e idear plataformas tecnológicas, entre otras herramientas. Cabe resaltar que el trabajo en conjunto de ITRA-Cesar e Intempo va a permitir optimizar todos los procesos tecnológicos en materia de tránsito y transporte, buscando con ello agilizar y conseguir una mejor relación entre el tiempo de respuesta y la atención al usuario. ¿Qué tipo de trámites se pueden hacer a través de la página web? Todos los trámites que se hacen en un organismo de tránsito como matrículas vehiculares, licencias de conducción, traspasos, duplicados y todo lo que necesiten en materia de procesos de diligenciamiento en sus vehículos, siempre y cuando estén matriculados en el Instituto Departamental de Tránsito del Cesar y Tracesar. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.